¡Suscríbete al canal! 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 La puta madre, pero se ha ocurrido Dije que me sonaba que había pasado Pero bueno, sí pasó y me habían tocado el piano Es brutalísimo, mientras que no me hiciesen Rikako, F por Rikako Fue brutalísimo La verdad, la canción brutal Esta es la de Love for My Friends Love you my friends, perdón Bastante buena referencia y todo Fue brutal Muy bonita canción, todas me aplauden Estaba súper emocionada, estuve llorando Me emocioné, fue brutal, me encantó Es que fue brutal El capítulo fue hermosísimo, brutal, épico Increíble, maravilloso, estupendo Maravilloso, todo Lo tengo todo el capítulo La verdad, pero, pero, pero Encima La Shit Go Man La voy a enamorar, bueno, que de hecho el siguiente capítulo Antes de contar lo que ocurrió antes de la previa Siguiente capítulo, se va a centrar en la Shit Go Man Ya lo dije, yo ya, le dije el orden Entonces en principio dice, va a ser colmititos Shit Go Man y dejamos lo mejor para el final Que la chinita, pero bueno En el caso, no sé, que la chinita acaba yendo con el resto Diciendo que he perdido Que habéis ganado Que habéis sido mejores Y tengo admitida derrota En la cual el lanzo al final le dice Que se expide y tal Esto conmigo se sienta un poco mal Y claro Dice un bajito No sé, no sé, chinita Y le dice que ha sido un placer Uno no lo venía hasta acá Hasta Japón Va a entender Y tiene pinta Que el Bay Bay suena Que me voy a volver a China He dicho que tenía que hacer aquí No he podido triunfar Me vuelvo Y nada A ver A ver cómo seguir la historia Porque como siga como el juego Va a haber mucha tradición aquí La verdad Y no me apetece Que haya mucha tradición La verdad Pero bueno Todos nos dimos cuenta De que el lanzo estaba muy deprimido Muy triste Después de haber perdido Obviamente Y nada más que decir la verdad Fue muy triste la verdad Fue muy triste Y Y nada Eh También he visto ahora Los comentarios de gente Criticándome Criticándome Diciéndome Pero que yo no quiero estar aquí No quiero existir No quiero existir A ver Claro, no son los cuentos Pero a ver Yo creo que ha hecho Bastante bien diciendo Nada, no ha hecho nada Dicían No ha hecho nada bien Nuestra querida O sea Nosotros No hemos hecho bien Aparecido En este anime Que no nos ha aparecido Que hubiese sido mejor Luego diciendo Que el lanzo Que de verdad Él se tiene razón De que el lanzo Tiene muchas cosas de razón Y que claro A ver Luego esto La gente le dice Que la historia es verdad Luego O sea Luego hay gente Que traiciona al club Obviamente el club lo sufre después Porque obviamente Después hay traiciones No va a decir quién se traiciona Obviamente Mirad su juego No quiero spoilearos Pero hay traiciones Y nada La verdad Bastante duro La verdad Dicen Yo como idol No voy a salir Bueno A ver Yo ya os digo Que me vais a convertir En puta idol Y lo veo venir Lo veo venir Pero bueno Que la verdad ¿Qué quieres que te diga? No hay nada más Que decir la verdad Que al final Claro Lo que dice el lanzo Sí al final Es que hay gente Del club que al final Cree que el lanzo Si tiene razón Y tal Se va a ir con ella El lanzo Por cierto Es chino Supuestamente Y esto si no me acordaba Del Shifas No me acordaba Que lanzo volvía chino Eso si no me acordaba Pero bueno Que el da esto Que si tiene razón Que van a ir Y nada Yo sobre en este anime Yo creo que no sobre en este anime Porque a ver Imaginaos A ver Que si ya me has tenido Un love life y tal Pero No creéis vosotros Que sea Diría Es que a ver Esta es lo típico De la gente Mira Voy a poner ejemplos Aunque no me gusto Poner estos ejemplos Pero bueno Gomius Mius triunfó Y tal Después llegó Aqua Vale Con Aqua Que criticaste Y dijiste No Es que se parece Honoka Es que sigue el ejemplo Honoka Y Os quejasteis Por eso Y después Os acabasteis Arrudeando De perros La mayoría La mayoría Se acabaste Arrudeando De perros Diciendo Nada Las acuarelas Están mejores Que las musitas O son diferentes O son iguales Pero mucha gente Se acabó Tragando sus palabras Insultando a las acuarelas Y Gasaki Genial Ha estado bien Ha metido la buena dinámica De cada una individual Después por grupo Y tal Bien En el momento Que hemos aparecido Nosotras Estaba Bastante bien Porque metía Una nueva dinámica En la cual Ya no había Suport No había Un O sea Había un Suport De todas Pero había Otro nuevo Suport Nosotras Que damos Un apoyo Desde fuera Lo cual Esto innovó Claro Y ahora Ya después De cuantos años Que nos han metido Desde el chifras Y todo Nos han metido Nos han metido Y recién Que vemos Que en un capítulo Que Lansu Sale herida Que por cierto También criticasteis A Lansu A Colmillitos Y a la Sith Woman La criticasteis Porque aquí critican Todo Porque ya Si nos ponemos así Criticáis todo Porque es así Perdón Por cabrerme Pero es que es verdad Ahí critican Todo Todo Critican Porque es que criticaron No sé qué No sé cuánto Pan 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 Y ahora No te digo Liela Liela Tampoco te digo Porque al principio Dijeron cinco Cuidado Cinco Cinco Que no hay nueve Que no hay nueve Cuidado Y ya ha pasado un año Y se ha gustado así Que de repente Dicen ¿Cómo que nueve ahora? ¿Cómo que nueve ahora? Y os estáis criticando Pues ya Es que de verdad Entonces esta comunidad Es muy difícil La gran mayoría Es tranquila Lo hace todo bien Le da igual Le encanta Le disfruta Como a mí Me da igual Yo no tengo polémica Con nada Yo lo disfruto Todo Porque es lo que hace Un verdadero fan De Idols Pero no O sea La gente diciendo Ah no sé qué Que no sé qué Porque ahora son nueve Y antes eran cinco Y antes decían Hace un año Dicían Eh son cinco Y no son nueve Ni que sé que Pero es lo mismo Cuando llegaban Eran nueve Dijeron Bien Bueno Bastante bien Dijeron Eh que no son un grupo Que no sé qué Que van por separado En separada Después Después se unieron Y después Y después meten Entonces Y dicen Y en plan De pilla Por favor Es que Mira Hasta el Sifas Hubo crítica Les gustó Y hasta también Hubo crítica Diciendo Pero qué Vamos a juntar Esto Esto Que no sé qué Para todo Le metieron Crítica Para todo Yo cuando Entré El Sifas Esto tengo que hacer Un día aparte Pero bueno Ya para el Sifas Lo termino aquí El tema Yo para el Sifas Dije Dios Mano de tres generaciones Qué guapo Y había gente Diciendo Cómo que tres generaciones Es que ya De todo El caso Que para mí Yo me parece innovador Mientras más innove Mejor Porque repiten Sistema Os vais a quejar Si no repiten A ver De hecho Os vais a quejar Por todo Si repiten Sistema Os quejar Si no Os lo repiten También Para qué Voy a mentir Pero bueno El capítulo Acabo con que Lancer Supuestamente Se va a ir Y nada Preparando El siguiente capítulo Que tiene bastante Buena pinta Ya sabéis Cuál es el Mejero del final El vídeo final Obviamente Yo en meme Qué más decir Pero bueno Me desvió el capítulo Pero bueno Que el capítulo Ha sido Bastante épico Por Lancer Solo Y poco mal Solo como ella Pobrecita Y nada Tokimeki Fue brutal ¿Qué quieres que te diga? Fue bastante brutal Tokimeki Como siempre Las generaciones Son bastante épicas Y por cierto Creo que hoy O mañana Sale la canción De Supernova Así que Estad atentos Que no sé Cuando subir el vídeo Esto estoy grabando Martes De madrugada Así que No sepa Cuando será La parte De nuestras Esqueridas Esqueridas Super divas Así que Pues eso Así que Vamos a ver avance A ver qué nos dicen Disfrutadlo Jikai The sky I can't reach Bueno En el momento Que leíste Tú lo dije Bueno Pues ya sabemos Quien es La protagonista De esta historia Pero bueno Vemos aquí A Lansu triste Vemos a una Perdón Lansu Una costumbre Chinita triste Chinita Rechat Esta rechat Chinita Está deambulando Por el barrio Chinito Jikai Próximo Esto lo dice Mia La shit woman Dice Avance Y dice Próximamente The sky I can't reach O sea El cielo Que no pudo alcanzar Ay no Ya se culearon Irina y Mia Se van a besar The sky Pero Mia Dice No puedo Colmillitos Aquí lo veo Muy seria Uy A ver Colmillitos También Que me gusta El cambio Que me han pegado Pero tampoco Que me gusta El cambio Que me han pegado A Colmillitos La verdad Todo es mentira O sea De ser Todo seria Todo estricta A ser aquí Tan pasiva Pero bueno Ya me quejo Que está bastante bien La verdad No me voy a quejar Pero bueno Vemos aquí Un poco seria Bastante seria De hecho A Colmillitos Muy seria De hecho Habéis visto Que estaba como En plan Las cejas Estaban Aquí arriba Un poquito Por aquí Y de repente De cabreada Como molesta Uy Algo le va a decir Chinita Y Shoriko Se va a cabrear Tiene pinta Y vemos a Mia Corriendo y entrenando Porque recordamos Que a Mia La condición física Es una puta porquería Pero bueno Nada Vemos a Zakeria Colmillitos Cabreada Y yo creo que va a ser ¿Te imaginas Cuando se suena De golpe de estado? No Yo creo que es Con Lanzu Que le va a decir En plan Yo me voy Me vuelvo a China Y nos vemos Colmillitos Y eso le va a cablear A los saquillados Colmillitos Tiene mala pinta Tiene mala pinta A ver salseo Cachetada 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 No había cachetada Esta temporada El día ya creo que sí hubo O creo que va a haber No sé No me acuerdo Cachetada Cachetada Vete Veo que va a pasar El sábado Capitán de nueve niñas Aquí Otro capítulo Que me quedaré Sin voz Bueno a ver No sé A ver Acaba de Skull Y el festival Lo mismo baja el nivel Aunque no creo Porque viene así Así que A preparar Culitos Nada más Y Colmillitos Ya entró En la banda Así que Nice Venimos a pasar el sábado En cuyo caso Así que nada más La polémica Ya repito Lo dejo para otro vídeo Y más cosas Nos vemos A ver Hasta la próxima ¡Gracias!